Este es un trabajo que venimos haciendo junto con la Facultad de Arquitectura, con los estudiantes de la misma que tienen una materia que es de formación. Hemos firmado ya, este es el segundo año, que lo estamos haciendo con las escuelas públicas de la ciudad, un convenio para que estos alumnos puedan hacer un trabajo de relevamiento de cada escuela, en este caso de lo que vos decías, de siete escuelas de la ciudad, donde el trabajo final es un informe de la situación edilicia del establecimiento, más el plano de la institución. Muchas veces hay un plano que es original del establecimiento, de su creación, y en el tiempo se han hecho modificaciones, se han agregado aulas, se han agregado oficinas, y no cuentan los directores, muchas veces van cambiando, y bueno, no hay una información uniforme de por dónde pasa el gas, por dónde pasa la cañería eléctrica, bueno, este relevamiento es para nosotros como FAE es muy necesario porque andamos a personal a hacer las obras, pero también para los directivos y para los cooperadores también es necesario. La verdad que es un logro y la verdad que le agradecemos también a la gestión para poder lograr este objetivo, que la verdad que era necesario actualizar los planos de la hacienda. Al momento de gestionar y pedir algún servicio, alguna reparación, esto nos soluciona un montón de problemas y acortamos también los pedidos.